En otras noticias, un instructor de manejo que ofrecía exámenes para la licencia de conducir enfrenta cargos criminales y se encuentra detenido por autoridades federales. Dennis Sivin, de 53 años, fue detenido esta mañana luego de ser enjuiciado por un gran jurado y acusado de fraude y soborno. El hombre supuestamente cobraba 50 dólares a sus estudiantes por darles un certificado que les garantizaba la licencia de conducir de Colorado. Según las autoridades, la maniobra duró alrededor de un año hasta el pasado mes de febrero.